Bueno, Arturo Vidal, ya lo veíamos, no será marginado de la selección chilena pese al accidente automovilístico que protagonizó la noche de este martes. El volante reconoció que conducía bajo la influencia del alcohol y que puso en riesgo la vida de su mujer y de muchas otras personas, lo dijo. Para conversar sobre este tema nos encontramos a esta hora con el ex entrenador de La Roja, Jorge Garcés. Jorge, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Matilde. Bueno, difícil decisión tenía Jorge Sampaoli, pero ¿comparte la decisión que tomó Sampaoli? Sí, bueno, yo lo dije previo a que se publicara la entrevista de Jorge Luis. Me llamó un canal, colega ustedes, temprano, y conversábamos, sí, analizando toda la situación, como que fui muy asertivo en el comentario, porque posteriormente Arturo reconoce lo que yo evidenciaba antes de su comentario. Él cometió un error y no es menor, probablemente. El primer error de él fue ausentarse de la ciudad. Cuando un jugador en un plantel está concentrado para este tipo de eventos y te autorizan para tomar unas horas de descanso con tu familia, no puede salir de la ciudad, primero. Segundo, dos tragos, que para muchos no debe ser mucho, dos tragos, pero claro, es peligroso conducir. Pero claro, una alcoholemia de 1.2 es más que dos tragos. Claro. No borracho, como decían por ahí algunos medios. Pero el video es bien elocuente. Sí, bueno, hay personas que le puede afectar un poco más que a otros dos tragos, porque son alrededor de dos o tres cervezas, digamos, durante la tarde. Entonces, ahí está el tema. Y además Arturo venía casi ya bordeando la hora de que tenía que presentarse en Pinto Durán. Era a las 11 de la noche y era a las 10.20 cuando se produce el accidente. Claro, ahí hay tres factores, el retraso, el Ferrari y el alcohol. El Ferrari. Porque claro, un Ferrari es distinto a un auto normal. El Ferrari, o sea, se acelera muchísimo y lleva a velocidad. Vamos a conocer posteriormente la velocidad, indudablemente. Bueno, pero Jorge, usted hubiera tomado la misma decisión, no sancionar a Arturo Vidal. Él dio a entender que probablemente sí va a estar en la nómina del próximo viernes. ¿No hay ninguna sanción? Debe haber, indudablemente que debe haber. Y se va a hacer público dentro de poco. Va a haber una sanción económica que tampoco le afectará mucho a ellos en este minuto. Pero debe haber una sanción, no cabe duda. Que tiene que existir una sanción. Además, Arturo lo reconoce. En su entrevista, la verdad es que es profunda. Es de mucho sentimiento. Le creo mucho. Es de mucho sentimiento, pero es profunda porque es como de un libreto que era lo que tenía que decir para que la gente lo perdonara. O sea, si uno se pone a pensar, digamos, una persona que tiene entendimiento en comunicaciones, dice, ¿cómo lo perdonan así? Es tan profundo el tema de ellos, Matilde, es tan profundo. Acá cuando pasan estas cosas, tú analizas un poco su formación, todo su entorno. ¿Por qué llegan a esto estos chicos que hoy día están en la gloria? ¿Cómo llegan a estar en la gloria? ¿Cómo manejan su vida hoy personal en relación a su vida hoy profesional? Su vida normal a su vida hoy económica. Todo aquello, cuando en un momento en el video se escucha, yo no venía manejando esta mugre. Imagínate. Hay situaciones bien especiales y más profundas en el análisis para estos chicos hoy día. Bueno, y que nadie les dice nada. No es fácil. No es fácil porque en la imagen del casino se ve su señora y su suegro. Cualquiera de ellos podría haberle dicho a Arturo, dame las llaves. ¿Se lo podrán decir? ¿Tendrán la capacidad o la autoridad, entre comillas, como para decírselo en ese momento el empresario, que está siempre pegado a ellos y en estas situaciones se ve muy cercano? Hay una serie de situaciones. Yo que he conducido y conduzco jóvenes y chicos con tantos problemas sociales que llegan al fútbol, hay un tema más profundo. Bueno, y en ese sentido fue un error de Jorge Sampaoli haberles dado esta tarde libre. Bueno, los chilenos como que somos un poco... Digamos con estos antecedentes que tiene esta selección. Sí, no solo esta, viene de hace mucho tiempo. Es complicado encontrarse con este tema porque esta generación, si tú te das cuenta, están como ansiosos por ganar algo. Tú los escuchas hablar y ellos ya se sienten campeones, ellos quieren ser campeones, ellos quieren ganar algo. Y encontrarse en situaciones así es casi contradictorio. Digo, ¿por qué? ¿Por qué caer en esto? ¿Para qué caer en esto? Cuando tu idea, cuando tu ilusión, cuando tu objetivo es otro, es ser campeón, es ganar. Ahora, la misma mirada tiene Jorge Sampaoli. Su mirada, lo dijo en la conferencia, hay que mirar y estar centrados en la Copa. ¿Él se está salvando con perdonar a Arturo Vidal? No se está salvando. Yo creo que acá es muy fácil. Tú escuchas la opinión de la gente, la opinión periodística y es muy diversa, indudablemente. Pero cuando uno está a cargo de un equipo, de una selección o en una empresa, lo que sea, y tienes que tomar decisiones bajo tu responsabilidad, no es lo mismo emitir opiniones y tomar una decisión. ¿No era una decisión fácil estar hoy día en los zapatos de Jorge Sampaoli? No, no, para nada. Se comenta de que pudo haber presión en un momento determinado de sus jugadores. Yo personalmente no le pido la opinión a mis jugadores en un caso así. Les comunico lo que pasó y les comunico la decisión que se tomó. Pero pedir el parecer... ¿Pero cuánto puede dividir esto al camarín? Porque también hay antecedentes de que hay jugadores que están muy molestos partiendo por el capitán del equipo. Debe haber una molestia, no cabe duda. Pero dividir el plantel no creo. No creo porque están en este momento comenzando, van dos partidos, comenzando un torneo que ellos internamente deben querer, deben pensar y deben sentir que está la posibilidad de ganarlo. Dividir no, no. El jugador entre sí es muy solidario. Ahora había jugadores que anoche estaban viendo el partido de Argentina-Uruguay porque probablemente si siguen pasando las etapas se van a enfrentar con uno de estos dos equipos. No hubiera sido más profesional estar ahí mirando el partido que... Sí, lo comenté hoy día en algunos programas. Sí, me parecía. Yo estaba viendo yo el partido de Argentina-Uruguay y cuando me entero de esta noticia dije, bueno, el lugar de él y de sus compañeros era enfrente a una pantalla gigante analizando el partido de Uruguay-Argentino. Bueno, ¿estuviera hecho cosas muy distintas en el lugar de Jorge Sampaoli? No lo sé. Es muy fácil decir hoy yo no hubiera hecho eso por lo acontecido. Si a lo mejor nos choca Arturo, no tienes accidente, nadie se entera de nada y los jugadores tuvieron toda una jornada libre, de descanso con sus familias durante la tarde. ¿Usted estaba presente cuando llegaban los jugadores después de una convocatoria? ¿Cómo llegaban? ¿En qué estado llegaban? Porque claramente si no hubiera habido este accidente, probablemente Arturo Vidal podría haber llegado en el mismo estado de ebriedad en el que se encontraba y no hubiera pasado nada. No hubiéramos sabido. Sí, bueno, todos están presentes. Está el cuerpo técnico, recibes a los jugadores cuando va llegando. ¿Se tapan las cosas? A veces sí se tapan muchas cosas. Yo creo que como todo, en toda actividad se tapan muchas cosas, indudablemente. Y hoy se hace más difícil. Hoy con este aparato, como decíamos antes, es muy difícil tapar todo porque, mira, cualquiera graba algo y lo que pasó en el video este, en el momento del accidente. Bueno, también lo que comentábamos faltaba otro de los protagonistas, el conductor del auto blanco no lo vimos nunca más. Aparentemente él ha guardado silencio, se ha querido quedar al margen de todo eso, por ahora. No sabemos lo que va a pasar más adelante. Pero me parece bien. Su postura me parece muy bien, además, porque, a ver, ya continuar con este tema, ha sido la noticia de todo el día, seguirá siendo, vamos a ver cómo llega Arturo. Eso es lo que te quería preguntar ahora. ¿Cómo ves a un jugador que está sometido a este nivel de estrés? Porque es un choque que, si no hubiera sido un Ferrari, a lo mejor estaríamos contando otra historia. ¿Cómo enfrenta un partido el día viernes, un partido que es complicado para Chile, tiene además muchos simbolismos que son este deportivo, pero lo solamente deportivo ya es complejo. Bolivia viene jugando muy bien, es uno de los equipos que ha dado sorpresas en esta Copa América. ¿Cómo lo ves para ese encuentro? Futbolísticamente a mí Bolivia no me preocupa, de verdad. Yo soy poco amigo de entregar o emitir un resultado previo a jugar el partido. Soy muy respetuoso. Pero de verdad, Bolivia, el hecho de que le haya ganado a Ecuador después de 30 años, que no ha ganado un partido, no me preocupa mayormente por la calidad de jugadores que tenemos. Yo honestamente, si tú me preguntas, y en tus comentarios anterior haría cosas distintas, dices tú, no, yo creo que en este caso no haría jugar a Arturo en este partido. No lo haría jugar. Primero, no porque no lo necesite futbolísticamente hablando. Es porque no sé si Arturo vaya a estar superado o haya superado todo esto de aquí al viernes. Le queda nada prácticamente. Entonces, no es fácil. Después de un accidente así, queda histérica la persona, no duerme, su estado nervioso es otro. Lo que ha significado mundialmente, no solo acá, todo este tema. Entonces, yo para mí creo que no es necesario que Arturo juegue. Y si juega, tiene que él manejar mucho la ansiedad. Porque es un tema muy complicado. Él va a querer entrar a la cancha, a ganarse el terreno, a comerse el terreno, como decimos futbolísticamente. Él está a una tarjeta de quedar castigado al partido siguiente. Y los bolivianos seguramente lo van a buscar. Si lo ven en la cancha, lo van a buscar, le van a gritar, le van a decir cosas. Y no cabe duda. Entonces, si tú me preguntas, Matilde, yo no lo haría jugar en este partido. Lo dejaría exento absolutamente de la selección. Muchos dirían. Y entonces, ¿de qué sirvió este perdonazo? Es porque viene más adelante. Chile viene en partidos mucho más complicados, por supuesto. La otra fase es ganar o ganar o si no te quedas fuera. Ahora, con Bolivia, Chile está en este momento clasificado para la segunda fase. Y esa es la más importante. Ahora, en términos de liderazgo, Arturo Vidal, claramente, es uno de los líderes de esta selección. Y lo tenía muy marcado, es un líder juvenil. ¿Qué pasa con los ejemplos que se le... Porque la selección es un referente para muchos jóvenes. ¿Qué pasa con ese ejemplo? Hoy, sobre todo, la mayoría de los niños se cortan el pelo como Arturo. Claro que es complicado. Lo he conversado hoy día con gente y con periodistas. Es muy complicado el tema del ejemplo que ellos entregan. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que debería pasar? Porque la ANFP tampoco le dio una sanción. Acaban de comunicar que no va a haber sanción para Arturo Vidal. Lo perdonó Sampaoli. O sea, ¿uno puede llegar ebrio al trabajo? ¿O no llegar por un accidente y no pasó nada? No me parece lógico lo que tú acabas de comentar. El que no haya sanción, debiera haber una sanción ejemplar. Justamente por esto. Porque ellos son ídolos, son ejemplos. Pero lo que más le duele a un jugador es no jugar. Sí, claro. Admiramos hoy día a Claudio. Claudio Bravo, tú lo escuchas. Y qué sensato es, qué correcto es. Cómo ha madurado. Lo mismo, yo diría, Alexi. Hoy día puedes conversar con él, lo puedes escuchar. El mismo Arturo. Ellos están jugando a un nivel y en clubes que se preocupan hasta de su manera de caminar y de conversar. Bueno, esto va a tener consecuencias de la Juventus también para él. Yo creo que ahí sí. Eso te quería comentar. Yo creo que si acá Chile o la federación no toma alguna medida ejemplar, la Juventus quizás sí tome parte. Porque ellos, estas cosas si tú te das cuenta no suceden fuera. Cuando ellos juegan en estos equipos de afuera, a Arturo les sirvió mucho ir a Alemania. En Alemania a las 23 horas no puede haber un jugador profesional en las calles. Yo estuve 10 años en Europa, en Bélgica, mucho. Y allá un jugador profesional a las 22, 30, 23 horas de la noche ya no te pueden sorprender en la calle. Entonces vas adquiriendo una disciplina que si no la cumples es complicado. Y en ese sentido, el futuro de Arturo Vidal puede verse empañado, no con resultados, sino que con este tipo de incidentes en su futuro profesional. Porque estábamos viendo su continuidad en la Juventus, está hablando que podía ir al Real Madrid. En estos grandes equipos, estos episodios cuentan o cuentan solamente lo bueno que es. A veces cuentan, a veces no. Tenemos el ejemplo de Suárez. Le mordió la oreja y el hombro a dos o tres jugadores y en el transcurso de aquel acontecimiento, terrible para mí y para cualquiera, fue contratado y fue hecho el traspaso al Barcelona. Y acaba de cumplir un año espectacular con el Barcelona. O sea, saber en este momento qué va a pasar, si realmente puede influir o no, desde acá es difícil poder emitir una opinión. Jorge Garcés, muchísimas gracias por estar con nosotros en este día en que Arturo Vidal se robó, digamos, todo el interés periodístico, todo el interés nacional y no era la idea. La idea era hablar de fútbol, de la preparación frente al equipo de Bolivia. Y también de otros equipos, porque hoy día hay partidos importantes, partidos que se juegan acá. Y claramente todo esto acá para la atención. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Encantado, Matilde. Gracias a ti.